Así compras saldo a través de QR Bancolombia Manual. Accedes al módulo de compra dando clic en el carrito o desde menú principal. Recuerda validar si la operación tiene algún costo antes de continuar con el proceso. Después, lo primero que debes hacer es abrir tu app Bancolombia y elegir la opción Escanear el QR. Escaneas el código presente en pantalla y sigues los pasos establecidos por el banco para efectuar el pago. Una vez has realizado la transferencia, tomas una captura del comprobante de pago y lo adjuntas en el módulo de envío de solicitudes. Recuerda que por este medio, debes esperar a que se procese tu solicitud para que el saldo pueda ser cargado a plataforma.